Sobre los proyectos de ciencia y tecnología, sería benéfico para el Estado. Ahí hay un patrimonio que en este momento no está aprovechado, pero no tengo ninguna duda que se resolverá cuando así lo digan las instituciones y que finalmente será un gran activo para Jalisco. Ojalá se pueda traer con así. Si no, hay otras alternativas. Ya está la instalación ahí para fundar una sede de la ciudad creativa digital, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se le dio el destino final? ¿Qué fue lo que pasó? No sé decirte, yo tengo seis años que no estoy en el cuello. Pero desde que la criaron, ¿cuál era el destino que ustedes habían imaginado? Villas, departamentos, pues porque no se pusieron de acuerdo los dueños. Pero este daño que sería a los mantis prácticos de la primavera, ¿ese lo habían visto desde un principio? No hay tal. Digamos que... No hay tal. Digamos que es como el Estadio de las Chivas. Está en la misma sede, en la misma realidad y hay muchas otras instalaciones y nadie habla de eso. Me parece que hay intereses particulares atrás de esto que si ustedes cargan un poco, podrían tener otra intención. ¿Sigue pensando que fue una buena decisión el instalar ahí las vías panamericanas? A nosotros nos tocó entrar a administrar lo que otros consiguieron, los Juegos Panamericanos. Y lo sacamos adelante. No fue nuestra la decisión de construirla ahí. Oiga, respecto... Ni la construimos. Respecto a los señalamientos por presuntas irregularidades de siete mil y tantos millones de pesos en su gestión. Que es como 12 años atrasado. Ya las autoridades señalaron que todo está aclarado, pues están las cuentas públicas aprobadas. Digamos que en ese sentido... Pero no es como 12 años tarde, ¿no? No tienen temas para futuro. Pero nadie nos lo había dicho. Usted no lo había dicho. Bueno, es que ya me dedico a otra cosa ya. ¿A qué se dedica ahora? Soy maestro y estoy apoyando el desarrollo de una universidad en línea. Ahora mi ámbito es la academia y bueno, con eso me gano la vida. ¿Pero cómo ve Jalisco hoy? Jalisco está en buenas manos y va a seguir en buenas manos. Eso me queda claro. El crecimiento que está teniendo Jalisco en materia agropecuaria, en tecnologías de información y comunicación. El crecimiento del Estado en este sexenio en la generación de empleos nos dice que las decisiones que se han tomado son importantes, son buenas. Jalisco ha crecido en la inversión. Yo veo bien al Estado, evidentemente, como en todos lugares, hay cosas que hacen falta corregir. Pero en general, Jalisco sigue siendo un punto de atracción para otros mexicanos que vienen a buscar aquí en Jalisco la oportunidad de empleo que no encuentra en sus lugares de origen. Así es que dentro de todo lo que tenemos en nuestro Estado, en el ámbito nacional, Jalisco sigue siendo el motor del desarrollo nacional. Sin embargo, el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, desaparecidos, creció. No, sí tenemos ese problema en Jalisco y en todo México. Y creo que todos somos conscientes. Y todos somos conscientes, sobre todo, de que la solución al problema de inseguridad no pasa exclusivamente por acciones ni de policía ni de jueces. Entonces, que como sociedad civil tenemos mucho que aportar, que ahí está el gran reto que seguimos teniendo en nuestro Estado. Oye, ¿qué respondería ante los señalamientos que ha tenido en este próximo gobierno, la injerencia de varios de sus colaboradores, incluso de Jalisco? Hay amigos que han sido señalados por el gobernador electo para integrar el próximo gobierno. Personas que conocí en el ejercicio público. Amigos que militan en otros partidos y que por su capacidad se les está ayudando en esa responsabilidad. Pero bueno, no, yo podría decir que tengo más de dos años que no tengo comunicación con el gobernador electo. Es su responsabilidad. Me parece que la gran decisión que tiene que, con la que empieza cada gobernante es con la elección del equipo que lo va a acompañar. Y bueno, es su facultad, pero también es su responsabilidad porque los jaliscienses queremos que Jalisco siga mejorando constantemente. Sigue habiendo señalamientos en pensiones. No, no hay nadie. Y el conflicto lo sigue señalando usted, el inicio de estos desfalcos. Ay, por favor. ¿Sigue siendo panista, Emilio? Sí, soy panista. Sigo militando en el PAN. Sigo apoyando las estrategias del partido. Evidentemente ahora dedico mucho de mi tiempo a actividades privadas, a la academia. Pero estoy a la orden del PAN. Me parece que otras opciones a nivel nacional pronto la gente las va a ubicar. Y que vendrá un momento en que los partidos serios, entre ellos el PAN encabezando, tendrán oportunidad nuevamente de poder hacer cosas por Jalisco. ¿Usted volvería a la política? ¿Usted volvería a la política? ¿Usted quiere hacer su responsabilidad en parte? Eso es lo que bien lo sabe. Los señalamientos en salud sí todavía siguen. Por favor, hace 12 años que hay otros gobiernos. ¿Volvería usted a la política? Mándeme. ¿Volvería a la política? Estoy trabajando en la política. Sigo siendo parte del PAN. Me interesa la política en cuanto a búsqueda del bien común. Me parece que la educación es el camino en el que ahora yo puedo aportar. Lo estoy haciendo. Estamos dando a muchos jóvenes que de otra manera no podrían estudiar. La capacidad de estudiar una carrera profesional. Así es que eso es parte de la política. ¿Volvería a la política de partido? No lo sé. No lo sé. En este momento estoy muy metida. ¿A quién vas a apoyar a nivel nacional? ¿Cuál es el factor importante usted? En una cita a las 12. ¿A nivel nacional? ¿Por qué se vuelve a los demás? No, no. La gente es libre. ¿Por qué se vuelve a los demás?